Bueno, 100.000 sonrisas a ritmo de música celta en Ortigueira. La pequeña localidad gallega se transforma estos días para recibir a los locos por las gaitas. Grupos de Irlanda, Finlandia y Canadá en 25 conciertos gratuitos. El histórico festival lleva 30 años en marcha y teniendo en cuenta el número de visitantes, cumplirá seguro muchos más. En una aldea gallega llamada Ortigueira, sus 2.000 vecinos se preparan para la invasión de 100.000 personas con muchas ganas de fiesta. Es el festival de música celta más importante del mundo. 150 técnicos de sonido se encargan de que nada desafine. En Ortigueira se monta una ciudad paralela en la que no falta de nada. Servicio de autobuses gratuitos, zona de acampada libre para 10.000 tiendas, aquí solo se paga la comida. Compramos 400 kilos de pulpo para servir estos cuatro días, que viene siendo sobre 100 kilos por día para este bar pequeño como es. Más de 70 operarios mantienen limpias las calles los cuatro días del festival y 200 personas velan por la seguridad de los asistentes. 15 de Ortigueira y nos vienen a ayudar 120 de Andalucía. Un amplio dispositivo para que la convivencia funcione. Y como aquí se piensa en todo, se repartirán 3.000 preservativos por si alguien quiere celebrar la fiesta a su manera.